Terminó la primera fase de la misión de epidemiólogos alemanes que llegó hace 10 días al Ecuador. Concluyeron que existe un deficitario y precario sistema de salud. Hernán Higuera nos cuenta que los expertos mostraron su preocupación por la crisis en el país. Este grupo de investigadores alemanes fue el primero a escala mundial en desarrollar una prueba de diagnóstico para el coronavirus SARS-CoV-2, que apareció por primera vez en diciembre de 2019. Estuvieron 10 días en Ecuador y hoy presentaron sus conclusiones ante la Cancillería tras concluir la primera parte de su misión. La falta de reactivos, la falta de personal, etcétera, etcétera. En ese sentido, las autoridades de salud han hecho un excelente trabajo porque a ustedes les ha tocado muy difícil. La cantidad de casos subió exponencialmente en un tiempo de una semana. A más de donar 100 mil pruebas PCR-COVID, capacitaron a personal del Instituto Nacional de Salud Pública de Guayaquil-Inspi. De la Escuela Superior Politécnica del Litoral Espol y de Yachaytech, en Urcuquí. Tenemos que encontrar evidencia científica del virus, tenemos que poder diagnosticarlo donde él aparezca. Entonces, el programa y la idea de descentralizar el diagnóstico hacia universidades me parece correcto. Ellos ahora coinciden en que nuestro país, como muchos otros, tienen un precario sistema de salud. Y recomendaron aprovechar del conocimiento y la capacidad de médicos y científicos que encontraron en los laboratorios. Hay una verdad irrefutable. En el mundo entero, la propagación ha dejado al descubierto la mayor o menor precariedad de los sistemas de salud. Una segunda parte de la misión será la toma de muestras en la zona de frontera y en comunidades más alejadas de todo el Ecuador. Como uno de los principales socios comerciales, Alemania mostró ante Cancillería su preocupación por la crisis económica tras la pandemia. Ofrece apoyo y gestión ante los multilaterales de crédito para un tratamiento especial a Ecuador. Nosotros estamos en las juntas directivas de estas instituciones, porque hay dinero alemán también en estos programas de crédito. Entonces, vamos a trabajar juntos para tener soluciones positivas para el Ecuador. Queda entonces la recomendación global de hacer una urgente inversión en instalaciones y equipamiento de laboratorios para diagnóstico y monitoreo del virus, que se niega a desaparecer.